Si una lágrima rueda por tu mejilla Recuerda que primero que tú yo soy, yo sé Si en tu corazón aún guardas el dolor de una herida Recuerda que para sanar tengo poder Hay cosas que solo se ven con los ojos que han llorado Mis ojos han llorado por ti Yo te comprendo Yo te amo Yo soy tu compañero Aquel que te ha llamado Te sostengo Con mi mano No estás solo Cuenta conmigo No confía No tengas miedo Quiero llenar todo tu ser Tu soledad Yo soy tu amigo Soy Jesús Jesús el Nazareno Yo soy quien te da la paz Alégrate Alégrate Hay cosas que solo se ven Te sostengo Con los ojos que han llorado Mis ojos han llorado por ti Yo te comprendo Yo soy tu compañero Yo soy tu compañero Aquel que te ha llamado Te sostengo Te sostengo Con mi mano No estás solo No estás sola Hay cosas que solo se ven Con los ojos que han llorado Mis ojos han llorado por ti Y te comprendo Y te comprendo Yo te amo Yo soy tu compañero Aquel que te ha llamado Te sostengo Con mi mano No estás solo No estás sola Yo estoy contigo Yo estoy contigo Te sostengo Con mi mano No estás sola Yo estoy contigo Contigo Estoy contigo Te sostengo Te sostengo Con mi mano Estoy contigo Hay cosas que solo se ven Con los ojos que han llorado Mis ojos han llorado por ti Te comprendo Yo te amo Yo soy tu compañero Aquel que te ha llamado Te sostengo Con mi mano No estás sola No estás sola No estás sola Hay cosas que solo se ven Con los ojos que han llorado Mis ojos han llorado por ti Yo te comprendo Yo te amo Yo soy tu compañero Yo soy tu compañero Aquel que te ha llamado Aquel que te ha llamado Te sostengo Con mi mano No estás sola Yo estoy contigo 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 Yo estoy contigo